Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Me presento, mi nombre es Cindy Castillo y te invito a que te suscribas a este canal y que no te pierdas ningún vídeo, así que te invito a que actives el botón de las notificaciones para que no te pierdas ninguno ninguno de mis vídeos que estaré próximamente subiendo. Y hoy tenemos un nuevo vídeo que tenemos, nos ha llegado un premio, después se lo voy a estar mostrando, pero llegó esto de regalo y tenemos el pedido de Essica, necesitaba sacar un producto que yo había encargado para mí, así que vamos a estar mostrando todo todo lo que hay aquí. Lo primero que podemos encontrar son perfumes, un perfume llamado Firth de Saison, de hombre y también uno de mujer, que es una colonia, que es una colonia refrescante, Tropical Fantasy. Estas dos, las pidió una persona. También hay maquillajes y aquí están los maquillajes que se pidieron. Vamos a empezar por el Jumbo, ese Jumbo hermoso, que después voy a dejar abajo el color porque ahora no me lo sé. También un lápiz de ojo, un tono pop silver, que es plomito de Saison, de esos retráctiles. Una máscara de pestañas, que esta es de Saison, y lo que promete es un efecto alargador a las pestañas. Es esa. Y tenemos dos lápices de ojo de Essica, que un color es azul mediterráneo, que es este. Es un azul profundo, profundo. Y pidieron uno negro, la misma persona pidió los dos. El negro típico. Y yo me hacía demasiado falta un corrector de ojera. Yo no ocupo base, ocupo corrector de ojera y polvo traslúcido. Bueno, corrijo pequeñas partes de mi rostro que tienen como mancita de sol y cosas, perfecciones, y lo tenemos para el lado ojera. Y encargué este. Yo ya lo abrí porque lo tenía que ocupar. Porque de los que tengo, ninguno me queda bien. O me queda muy oscuro o muy claro. Y no llegaba a mi tono perfecto. Y yo había usado este y lo encontré el color perfecto para esta temporada. Y este es el de Saison, el tono Like. Acá dice que es fácil dar la cobertura. Este es el tono Like, miren. Ahí está. Y yo creo que este hay que trabajarlo para que se funde súper bien con la piel. Para que tome harta cobertura. De primera es como una cobertura media y después si tú vas aumentando la cantidad, se puede transformar en cobertura más alta. Pero yo diría que media queda súper bien. Y este color me queda bien, súper bien. Y este polvito compacto. Que es el tono Summer Dome. Que se los muestro al tiro. Le había sacado el papelito para ver cómo era el tono. Para que no digan que este lo tenía yo y lo estoy mostrando. ¿Por qué no? Está nuevo. Miren. Viene con su esponja y con un papelito para cubrir el... Ese es el tono Summer Dome. Este es más o menos para un tono de piel media. Sí. Está... Hay como... Tres colores me parece. Uno más claro este y uno más oscuro. Ese es. Es un polvito compacto. Y este... Este es de... Cuatro gramos. Y eso ha sido todo el pedido de esta campaña. Porque... Ustedes saben que la cosa no está muy fácil. Pero... Igual hay gente que encarga. Así que nada. Les dejo un besito. Muchas bendiciones. Chao, chao.